La morosidad del Concello de Urense marca su máximo histórico. Según el informe de tesorería correspondiente al mes de mayo que se acaba de publicar, queda certificado que la institución local ha agravado todavía más la crónica situación del pago de facturas, con una demora media de 139,39 días para abonarlas. Casi un mes más que en abril, cuando el retraso, ya muy alto, era de 111. Con estos demoledores datos, Urense se consolida como segunda capital de provincia española más morosa y certifica que desde que gobierna Gonzalo Pérez Jacome, la situación lejos de mejorar, no ha dejado de empeorar, ya que nunca antes, en lo que va de siglo, el Concello había tardado tanto en pagar a sus proveedores. Las facturas tramitadas y pendientes de pagar suman 10 millones de euros. Pero más allá de esta tardanza, otro informe en este caso del interventor y que se llevará al próximo pleno que se celebrará esta semana, revela la situación es todavía más complicada. Y es que el máximo órgano fiscalizador ha detectado en la liquidación del ejercicio de 2023 que el pasado año se cerró con un total de facturas por un importe de 18,68 millones de euros escondidas en la denominada cuenta 413, gasto correspondiente al pasado ejercicio que no tenía partidas y no se pudo tramitar. Es decir, este ejercicio empezó con facturas sin tramitar por importe de más de 18 millones. El PP llevará una moción al pleno de este viernes precisamente para pedir al alcalde que cumpla de forma inmediata con el pago pendiente a proveedores, cuyo retraso no sólo afecta a la solvencia operativa de las empresas, muchas de ellas locales que prestaron sus servicios, sino que también pone en peligro el empleo de muchos ciudadanos que dependen de ellas.